Cada día quedando mejor Yo le voy a decir después de haber pasado por una semana de pruebas Porque estoy seguro que algunos de ustedes pasaron por pruebas Estoy seguro que algunos de ustedes pasaron por enfermedad Recibí varias llamadas José Luis está con un gran dolor en su riñón Pasando piedras Otros están pasando con diferentes problemas Sus bebés no durmieron Alguien tenía un cólico Alguien esto Diferentes cosas que están sucediendo Algunos están en problemas legales Algunos están en problemas matrimoniales Algunos están en problemas con sus hijos Y he escuchado y he escuchado Pero estoy seguro que después de pasar por una semana de pruebas Como la que acabamos de pasar Aflicciones, dificultades Cuando usted llega a la iglesia Y levanta gritos de alegría Como lo acaba de hacer un momento atrás Cuando usted aplaude Como lo estaba haciendo un momento atrás Cuando usted celebra Estoy seguro que cuando usted canta Con el equipo de adoración Y empieza a levantar su adoración No importando lo que acaba de pasar Esta semana Estoy seguro Que no hay nada que le moleste más al diablo Que precisamente el hecho de que usted venga Y celebre Que a pesar de los problemas Que a pesar de las pruebas Usted todavía dice Voy a ir a la casa del Señor El domingo Ha pasado una semana difícil Pero sigo echándole ganas Porque lo mejor está por sucederme Y no me voy a dejar vencer por el enemigo Yo estoy seguro Que el diablo está enojadísimo Wow Le mandé las malas noticias Lo enfermé Lo hice que hicieron esto Y aún así seguimos en su casa Adorando a Dios Esta mañana no había ni un lugar vacío Estaba lleno Había extra sillas allá atrás ¿Usted cree que el diablo No le molesta Que después de una semana de pruebas Y de aflicciones que te pasó Tú vengas todavía el domingo Y digas Voy a adorar al Señor Ni en las luchas Ni en las pruebas La iglesia se detiene Seguimos adelante La cruz adelante El mundo atrás Muchas son las aflicciones Del justo Pero de cada una Nos va a librar ¿Alguien puede decir amén? Miren lo que encontré En el libro de Lucas Capítulo 9 Versículo 49 Si usted trae su celular Su iPad O su Biblia Busque Lucas Capítulo 9 Versículo 49 Estoy leyendo una versión Más actual Que es la versión nueva Versión internacional Y dice Maestro Intervino Juan Vimos a un hombre Que expulsaba demonios En tu nombre Pero como no anda con nosotros Tratamos de impedírselo Verso 50 Les contesta No se lo impidan Le reexplicó Jesús Porque el que no está Contra ustedes Está a favor de ustedes En otras palabras Dijo No Espérense Déjenlo en paz Si no está en nuestra contra Si está en nuestro favor Entonces No empiecen pleitos Inecesarios No te metas en chismes Que no valen la pena Quiero que aplique Precisamente esto A su vida El día de hoy Porque hoy le he titulado Un firme propósito ¿Qué tiene que ver esto De un firme propósito Pastor Mario? Bueno ya que me lo pregunta Tan efusivamente Se lo voy a contestar Está usted buscando Pleitos Me dijo Dios Está usted metiéndose En problemas Está usted creando Guerras Innecesarias Por tonterías Está haciendo shows Usted Por niñerías Me atrevería a decir Dice que Cuando usted ve la palabra Gente Y usted le pone Dos rayitas Que es el símbolo De igual Ico Igual De este lado diría Problemas Porque la gente Típicamente No sabe estar Sin problemas Si no los hay Los inventa No le digo un momento A mí se me hace Que el pastor Esa lana Que no sé Mire yo le voy a aclarar Una vez Y para siempre Esa onda de los diezmos Las ofrendas Y las promesas Si yo me robo algo Y yo me llegara A robar algo Usted tranquilo Que existe un Dios Que no hay nada Oculto delante de él Y que hará venganza Sobre lo que usted Está haciendo fielmente Usted preocúpese Porque usted lo haga bien Porque usted no se preocupa Por mi vida Usted preocúpese Por la suya Que la venganza de Dios Vendrá sobre el que Está haciendo algo mal Nunca más usted va a decir Ese enunciado Que le acabo de decir Porque va a decir A mí que me importa Hay a Dios y él Ahora Así como me la quiera Aplicar a mí Se la voy a aplicar A usted Robará el hombre A Dios Allá contense usted Es sencillo esto No creemos problemas Donde no hay problemas A veces estamos Como Yo le decía A mi hermana Hoy Mi hermana Lizette Tiene un niño Jeffrey Mi sobrinito De tres años ¿Cuántos saben Que entre los dos Y los tres Y los cuatro añitos Los niños Como que les da La edad de la punzada Yo no sé Si usted sepa Ese término La edad de la punzada Y es donde uno Tiene que empezar Les enseñar Que usted tiene Un cinturón Y que la vara En funde aliento Y la Biblia dice Corrige al niño Cuando fuere niño De tal manera Que cuando fuera adulto No te avergonzará Y ese es el momento Usted los quiere corregir Cuando tienen 16 Y 18 años No ya es too late Eso era cuando Eran chiquitos Ya tienen 15 14 años Ya deje de pegarles Y los niños De 14 años Amén pastor Parten en el altar pues Todos los jóvenes De 15 años Amén Algunos de ustedes Se rían Pero todavía Hay gente Que perdió Su época De poder corregir A sus hijos Ahora es modelándoles Cuando ellas son De una edad mayor A usted modela Sobre ellos Lo que usted quiere Que ellos hagan Pero yo quiero Que aplique esto A su vida Yo quiero Que usted Deje de estar Haciendo problemas Donde no hay problemas En otras palabras No esté buscando El hilo negro No esté buscando El agua hervida Eso ya existe Usted está tratando Como de Y Dios me dijo Dile a mi iglesia Que estoy a un nivel De bendecirlos En una manera Sobrenaturalmente Pero necesito Que ellos Hagan una firme Un firme propósito De serme fieles A mí De hacer las cosas Como Dios manda Es tiempo De que su iglesia Madure Es tiempo De que escoja Usted sus batallas Ya no pelee Por cualquier cosa Si le ganan El lugar Pues mire Por eso tenemos 600 sillas En este lugar No creo que le Ganen las 600 Es que yo quería Esa silla Eso era cuando Tenías dos Tres o cuatro años Ya no estamos En esa edad Ay pero es que A mí me ganaron Mi estacionamiento ¿Cómo que me ganaron? Que usted lo paga Yo no más he visto Que yo tengo Un lugar reservado Por ser el pastor Pero yo no veo Ningún otro lugar Reservado Y eso Porque llego Más temprano Y me voy Más tarde Que ustedes Si no También yo También me Me sensacionaría Allá en la 30 Con usted También Pero algunos Están con que Me ganaron Mi árbol El árbol Ese que está Ahí enfrente No manches Mano Escoge Tus peleas Si va a aplaudir Aplauda fuerte Porque alguien Dios le está Hablando algo ¿Sabe que Si usted no escoge Sus peleas Usted está Perdiendo vida En vano Hay tantas cosas Que no valen la pena Involucrarse Hay tantas cosas Que no vale la pena Involucrarse Que solo te desgastan Te agotan Te roban El tiempo Oiga usted Trae pleito Casado con alguien De aquí de la iglesia Ya suéltalo Ya suéltala Que no entiendes Que la bendición De Dios No tiene ninguna Comunidad Con el pleito Con la discordia Que cuando tú Sueltes a ese individuo A esa persona Y tú lo bendigas Legítimamente No hipócritamente Cuando tú bendigas A esa persona Dios abre las ventanas Del cielo Y te bendice Pero necesitas hacer Un firme propósito Suelta a esas personas Suéltalos Bendícelos Tú necesitas Escoger tus batallas Mira La Biblia dice Muchas son las aflicciones Del justo O sea Vamos a tener broncas ¿Para qué te inventas más? No es que a mí No me gustó Como dijeron eso No es que a mí Aquel también No me saludó No y es que aquella ¿Viste? ¿Viste el servidor? El voluntario Como que nos aventó Los sobres ¿Ya viste? Hay muchas aflicciones Vas a tener Como para inventarte Nuevas Por favor Tú necesitas Empezar A hacer un firme Propósito La Biblia dice En el libro de Lucas 9.51 Porque los discípulos Querían armar una bronca Con alguien que estaba Orando por enfermos Y echando fuera demonios Señor no anda con nosotros Lo callamos Y le digo Espéreme Si no está en nuestra contra Está en nuestro favor No hagan ruido Donde no tienen que hacer ruido Ni se metan en eso Lucas 9.51 Dice Como se acercaba el tiempo De que fuera Llevado al cielo Jesús se hizo El firme propósito De ir a Jerusalén Aquí encontré Esa frase Que me dio el título De mi mensaje El día de hoy Porque Jesús El mismo Dios Se hizo Un firme propósito Él dijo Yo tengo que ir A Jerusalén Nada ni nadie Me va a desviar De donde yo tengo que llegar Yo necesito Poder llegar A esa ciudad Yo necesito Llegar a Jerusalén Cuando el tiempo llegó Cuando usted se da cuenta Cuando usted realice A donde usted va Donde usted quiere llegar Y que realmente entienda Se enfoque Y diga Esto es lo que yo quiero Alcanzar en mi vida Usted se va a dar cuenta De quien es usted Entonces usted se va a enfocar En su destino El cual le dará la dirección Nada ni nadie lo confundirá Todo el mundo Podrá venir a decir Lo que usted quiera Sea bueno o malo Que cuando usted Ha hecho un propósito Un firme propósito Nada lo va a confundir Usted se va a mantener Firme Entonces usted Hace ese firme propósito Y dice Jesús Está en el centro Yo les decía Esta mañana Que hace algunos meses Yo tuve esta visión De poner estas letras acá Y yo no sabía Ni cómo le íbamos a hacer Y por cierto Luis me Otra vez Luis Tú hiciste eso Él me puso La electricidad de eso Fuimos y conseguimos Un lugar donde hacen Ductos Imagínense Ductos de aire acondicionado Usted sabe que lo que Su pastor no conoce Lo inventa Y yo fui y dije Yo necesito unas letras Y el señor de los ductos Me vi y me dijo Pero yo hago ductos Yo necesito unas letras Pero yo hago ductos Pero yo necesito unas letras Me dijo Ay pastor Usted como es necio Le dije No Y no conocí a mi esposa Yo soy suavecito Si a aquella se le mete Una idea Hasta le pone Le va a poner Bling bling A toda esa onda Y el día que lo estoy ordenando Yo Negro mate Tranquilo Y me dijo Pues nunca hemos hecho letras Y pues Nunca es tarde Para empezar Ustedes tienen la máquina Para doblar lámina Y se ocupa lámina Si estuviéramos en México Lo hubiéramos hecho En dos semanas Estamos acá Y el que pone el drywall No pone tape Y el que pone tape No levanta los tornillos Y el que no levanta los tornillos No pone el cable Y el que es electricista No levanta basura Y el que no levanta basura En México El albañil hace Desde el suelo Hasta arriba Y todo Yo no sé si en El Salvador En Guatemala Pero vienen acá Y se malimponen Tienen la máquina En México Ni tenemos Aquí tienen la máquina Y la computer Y ya no le dicen computadora Le dicen computer No he oído los mecánicos ¿Cómo le dicen A esa computadora Que le ponen Para leer los códigos? ¿Ven? Y se escanean las palabras En inglés ¿Cómo se dice eso en español? Uy chica Ya se les olvidó ¿Cómo se dice en español? Escaner ¿Cómo no? Computadora Analítica De códigos Ya les va a llegar Su ciudadanía A ustedes Cuando aprendan A hablar español Correctamente Pero en fin Llegamos Y yo dije Quiero que me haga Unas letras Luis quiero que me pongas Unos focos Byron Yo no sé Cómo usted Se va a inventar Ese show Porque usted También Tiene que hacer Que esas letras Prendan Y apaguen A ver Enséñeme Cómo prenden Y apagan Esas lucecitas De Jesús Y cómo hacen Diferentes shows Y cosas Y yo quiero Que la gente Que viene Por primera vez Como tú Digas tú En esa iglesia El pastor No es el importante El importante Se llama Y mire Le suben Le bajan Brincan Cambian Yo no sé Hacen tantos Yo en la alabanza A veces hasta Como que me pierdo De ver Todo lo que Están haciendo Y digo Ay perdón Jesús es el centro De todo Pero Cuando usted Tiene un firme Propósito Y usted dice Jesús es el centro Cuando usted Dice en su vida Esto es lo que Yo quiero completar Yo quiero que Mi matrimonio Sea saludable Yo quiero tener Paz financiera Y que mis Finanzas estén bien Yo quiero que Mis hijos estén En orden Y adoren a Dios Señor tú Tú me dijiste Me diste una promesa Que seré salvo Yo y toda mi casa Será salva Señor Dame las ideas Dame la sabiduría Para saber Llevar a mi casa En orden Dice la Biblia En el libro de Lucas Capítulo 9 52 La historia continúa Envió por delante Mensajeros Que entraron En un pueblo Samaritano Para prepararle Alojamiento Pero ahí La gente No quiso Recibirlo Porque se dirigía A Jerusalén Yo quiero que usted Sepa que el ir A Jerusalén En ese momento No era lo más Popular No era lo mejor Cuando gente Se enteraba Que tú ibas Ir a Jerusalén Ya no te rentaban El cuarto Ya no te abrían posada Ya no te rentaban El hotel Noten que se vuelve A mencionar Que no va de camino A Samaria No iba de camino A Judea Estaba determinado Jesús Va de camino A Jerusalén Hizo un firme Propósito Mi oración Como tu pastor Es que llegues A realizar Que Has peleado Suficiente Ya Iglesia Has peleado Suficiente Ya Que has perdido El tiempo Ya suficientemente En cosas Inmaduras En cosas Niñerías Que has estado Por aquí Por allá Que es tiempo De establecer Un firme Propósito Es tiempo De cosechar Es tiempo De disfrutar Alguien Por favor Dígame Amén Alguien reciba Esta palabra Es tiempo De tener Un propósito Firme Ya voy A disfrutar Ya pelé Suficiente Ya me metí En broncas Suficientes Ya me han traído En chismes Yo ya me he metido En chismes Y he metido A gente en chismes Porque somos honestos Todos hemos hecho Un chisme De alguien Pero ya es tiempo Se acabó Quiero hacer Un firme Propósito Me voy a enfocar En encontrar La presencia De Dios Me voy a enfocar Y voy a hacer Un firme Propósito En hacer Las cosas Como Dios Manda Alguien Puede decir Amén Dice el libro De Lucas Capítulo 9 54 Cuando los discípulos Jacob y Juan Vieron esto Le preguntaron Señor ¿Quieres que hagamos Caer fuego Del cielo Para que los destruya Sobre aquellos Que no les quisieron Dar posada Sobre aquellos Que no les quisieron Rentar el hotel Verso 55 Pero Jesús Se volvió a ellos Y los reprendió Oye digo yo Para discipulitos Que tenía ¿No? Usted se queja De los míos Estos querían Echarles fuego No es nada Lo que sucede En C3 Church Estos le querían Echar fuego A la gente Este es el año Estoy seguro Que es el año De tu bendición Este es el año De puertas abiertas Para ti Este es el año Que has estado Esperando El año De la cosecha El año En que se van A resolver Los conflictos Que has tenido Y los pleitos Cesarán Este es el año En que verás Su gloria Resplandecer Sobre tu casa Sobre tu familia Verás como tu economía Toma otro entorno Sobre tu matrimonio Sobre tus hijos Sobre tus estudios Sobre tu noviazgo Sobre todo lo que te rodea Este será el año De tu bendición Alguien diga amén Todo esto Te lo prometo Que sucederá Lo dijo Dios Mientras yo buscaba Su presencia Para preparar este mensaje Este fin de semana Pero Siempre hay un pero En la sopa Siempre hay un pero Yo te tengo que decir Pero Para que todo esto funcione Para que todo esto Realmente empiece a ser Efectivo en ti Es necesario una cosa Tú necesitas hacer Un firme propósito Dani ayúdame Que con esto voy a terminar Tú necesitas hacer Un firme propósito Y ese firme propósito Es el poder Reorganizarme Decir me voy a reorganizar Me voy a reenfocar Voy a reestructurarme En fin Tiene que ver Con prepararme Para ver Lo que viene ¿Qué quiere decir eso Pastor? A ver Rebajeme Reborújeme la más despacio Usted ha estado esperando La respuesta de Dios A su oración Y mientras yo oraba Este fin de semana Me dijo El Espíritu Santo Ya tengo la respuesta Para mis hijos En Citrus Church Tengo la respuesta Que ellos han estado Esperando Tengo el milagro Ya incluso Di órdenes Al cielo Es como cuando usted va Y le pone El timbre A esa sobre Para enviar el pago Es como cuando usted va Y lo deposita En el buzón Es como cuando usted va Y UPS Ya está listo Para traerle En el camión Ese café La caja Que está esperando Ya Dios Dio la instrucción Go Suelta el milagro Ahí está Pero Me dijo Dile a mi iglesia Que necesitan Hacer un firme Propósito La pregunta Que tengo Para usted El día de hoy Es la siguiente ¿Está listo Usted Para recibir Lo que ya viene De camino? Evalúe un momento Yo sé que usted Y su carne Dicen Si, si, si Amén Aleluya No Evalúa Evalúa Lo que el Espíritu Santo Te está preguntando Esta tarde Porque es crucial Que den la respuesta Correcta Y si no tienen La respuesta Correcta Hagas un firme Propósito De tal manera Que tú puedas Tener La capacidad De decir Si, estoy listo Para mi milagro Dios me dijo Este fin de semana Yo buscaba a Dios Y le decía Señor ¿Cuándo vas a conceder El deseo De mis hermanos? ¿Cuándo vas a abrir Esas ventanas del cielo Que yo sé que estás Desesperado Para bendecir a la gente? ¿Cuándo vas a bendecirlos Con salud completa Sobre sus cuerpos? ¿Cuándo vas a restaurar Su matrimonio? ¿Cuándo vas a hacer esto Con sus hijos? ¿Cuándo vas a darles Otra vez descanso? Que puedan dormir Sin tener que tomar Una pastilla Para dormir Y que la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Llegue a esos corazones Mentes y almas Y Él me dijo Yo lo envié Mario Ya di el recibo Ya lo envié Ya está en el camión Solamente necesito Que ellos me prueben Que están listos Para decirme Si estoy listo A recibir mi milagro Y yo vengo a preguntarle Esta noche Con todo el respeto Y el amor Que yo le tengo Como su pastor Firme propósito De tal manera Que le dé la valentía El carácter La integridad De poderle decir Señor Yo estoy listo Para recibir mis casas No mi casa Mis casas Estoy listo Para recibir Lo que tienes Para mí Mi ciudadanía Ya lo estoy listo Señor No te voy a fallar Yo ya estoy listo Para que mi matrimonio Este restaurado Yo ya estoy listo Para que mis hijos Vuelvan a conocer Alguien está escuchando Lo que el Espíritu Santo Vino a decirle El día de hoy Tú y yo Necesitamos estar listos Para recibir Nuestro milagro En otras palabras Usted le ha estado Pidiendo a Dios Por un esposo Escúcheme Esto me lo dictó El Espíritu Santo Y lo digo Con mucho respeto No quiero ofender A nadie Por favor No quiero Ni siquiera Ver a nadie Tú estás casada Así que Y tú Olvídate ahorita Ni piensas Porque al que se te acerque Lo mato Jordan Hágase un poquito Más para allá No va a ser Que le toque un balazo Mis hijas Nadie se metan Ni quieran obviar Ninguno No tienen edad De nada Ellas ahorita son Bebés de Dios Que yo estoy cuidando Y cuando tenga el momento Yo voy a saber Cuál va a ser el hombre Por el cual yo he estado orando Y cada una de ellas Va a tenerlo Pero yo voy a tener Mi pistola lista Y si le falla a ella Lo fallo yo también a él Hay muy pocas cosas En las que usted puede sacar Al mexicano que tengo aquí Y una es Métase con mi esposa O métase con mi hija Y se me olvida que soy pastor Stay away from my daughter I kill you Grábenlo para que les manden El email a todos Y a toda la iglesia Mándenselo Para el labio Para no ver a nadie Tú eres casada Así que no te va a caer Y tú eres soltera Por mucho tiempo Gracias a Dios todavía Pero le tengo que decir A alguien mi amor Y para que ellas no se sientan Lo voy a decir para acá Dios me dijo Que le dijera a las mujeres Aquellas que han estado Preguntándole por su esposo Has estado pidiéndole Me has estado pidiendo Por un esposo Pero la pregunta Y usted se debe hacer Estoy yo comportándome Como una mujer de Dios ¿Te has estado comportando Como una dama? Dios no te puede dar un hombre Si tú no te comportas Como una dama Si tú te estás comportando Como una paletita de hielo Que todo el mundo puede venir Y chupar No puede darte un varón de Dios Te va a dar el borracho Te va a dar el mujeriego Que estás buscando ¿Has estado pidiendo Por tu propio negocio? La pregunta es Entonces La que te deberías de hacer es ¿Has estado ahorrando? Para que Dios te califique Para darte tu propio negocio ¿Por qué? ¿Por qué habré de Dios Darte tu propio negocio? Si ni siquiera sabes ahorrar ¿Has aprendido a serlo sabio Delante de Dios Para que Él diga Vale la pena invertir En ese hombre En esa mujer? Merece que le dé su negocio ya ¿Has estado pidiendo a Dios Por una familia? Escúcheme Dios me dijo esto No la agarre contra mí Yo solamente soy el mensajero Si usted tiene problemas Vaya y reclámele a Dios Arregle cuentas usted con Dios Pero Él me dijo ¿Has estado pidiendo Por una familia? Pero la pregunta Que tú te deberías de hacer Entonces en realidad es Me he esforzado Para conseguir Y mantener el trabajo correcto Que podrá No solamente Dejar sobrevivir A mi familia Pero bendecir a mi familia Cuando me case Y cuando tenga hijos Que diferentes preguntas Nos deberíamos de hacer ¿No? Porque cada vez Que algo nuevo Viene de parte de Dios Tienes que reestructurarte Somos rápidos Para pedir Dame, 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 dame Y Dios dice Te doy, te doy Pero estás listo Para administrar Lo que te voy a dar Muéstrame Que eres un candidato Elegible Para tu ciudadanía Muéstrame Que eres un candidato Elegible Para darte las finanzas Del reino de los cielos Muéstrame Que eres un candidato Elegible Y te voy a traer La mujer de Dios Que has estado buscando Y soñando Y por la cual has llorado Y pedido El nombre de Dios Que tú piensas Que jamás Es que no hay ni uno En la iglesia No tiene que haber Ninguno Dios te lo puede traer Si creó el cielo Y la tierra Tú no crees Que Dios tiene poder Para mandarte Al más hermoso Y no solamente hermoso Pero más sabio Y más íntegro Buscando la presencia De Dios No que te va a estormar Para entrar al cielo Pero que te va a jalar Y te dice ¿Qué te pasa? Vamos a buscar El reino de Dios Y su justicia Primeramente Porque todo lo demás Vendrá por añadidura Hemos limitado a Dios De este tamañito No es que Aquí no viene nadie Y me decía Dile a mi iglesia Que yo ya Que el milagro Ya está en UPS El milagro Ya está en el correo Simplemente que llega Cuando usted me diga Que yo está listo Para recibir Su milagro Es necesario Que nos preparemos Para lo que Dios Nos va a dar Cuando Jesús decidió Ir a Jerusalén Hizo un firme propósito Una firme determinación Él iría a Jerusalén Usted tiene que entender Que en ese momento Jesús Estaba en la lista De los más buscados En ese momento Los escribas Hubo un sacerdote Escriba Que mandó poner Una orden de aprehensión En contra de Jesús Y dijo Reto a Jesús A que llegue a Jerusalén Pensando Que Jesús Iba a decir Oh pues Me andan buscando Me voy a esconder Y Jesús hizo Un firme propósito Y dijo Tengo que ir A Jerusalén Termino con esto Las más grandes bendiciones Son anticipadas Por las más grandes oposiciones Voy a repetir eso Las más grandes bendiciones Son anticipadas Por la más grande oposición Cuando yo veo Hoy el café terminado Digo Valió la pena Ir y estar discutiendo Con la ciudad Valió la pena Esperarnos nueve meses Y medio Que gente posiblemente Pensó mal de su pastor Valió la pena Porque hoy Después de ver El milagro Hecho Digo Valió la pena Así va a ser Cuando veamos Y me vengas A presentar A tu novio Así va a ser Cuando voy a Hacer los votos Contigo Para cuando Te esté casando Así va a ser Cuando vamos a ir A cortar el listón De tu propio negocio Así va a ser Alguien está Escuchando Lo que el Espíritu Santo Antes de una gran bendición Viene una gran oposición Y este tiempo Por el cual has estado pasando Ha sido la oposición Pero Dios está listo Para entregarte Tu milagro Ponte sobre tu pies Y dale el mejor aplauso Que le puedas dar Al único Que hace los milagros Se llama Jesús Vamos Dásalo fuerte a Él Haz un firme propósito Enfócate Enfócate Que nadie Nadie te quite La oportunidad De creerle a Dios Por tu sueño Hacerse realidad Cuando estás pasando Por un mega problemas Cuando tú dices Se me está viniendo El techo encima ¿Cómo le voy a hacer? Los otros días Un amigo me decía Pastor Los otros días Estaban nerviosos Porque pues ya pagamos La renta de este mes Pero ya pasaron Dos semanas Y en dos semanas Guess what? Tengo que pagar La renta otra vez Y yo le dije Bienvenido al club Tú renta Yo hipoteca Pero igual tenemos Que pagar No y espérase Yo tengo que pagar La de 16 mil dólares Al mes de este edificio Aparte de la de mi casa Y cada 30 días Yo digo Cuando va por el día 28 ¿Cómo? Y Dios me dice Bástate mi gracia No es tu iglesia Es mi iglesia Por eso tienen 25 años Que van a cumplir Este día del Padre Como iglesia fundada Este día del Padre En junio Cumplo yo cuatro años Como el pastor principal De esta casa Nunca hemos llegado tarde Todo lo que se ha pedido Y se ha prometido Se ha instalado Se ha puesto Seguimos haciendo proezas Para Dios Hemos hecho Un propósito firme No, no, no Nadie nos va a desviar Pero yo te voy a decir Una cosa Cuando estás pasando Por mega problemas Alégrate por anticipado Lo mejor está Por venir a tu casa Dios está a punto De hacer una cosa nueva Algo grandioso No algo pequeño No algo ahí Mickey Mouse No algo precioso Va a ser Dios Para ti Te quedarás Con la boca abierta De lo que Él va a hacer Prepárate Haz una firme Un firme propósito Porque tu bendición Está por llegar Ya está en UPS Solamente está expectante Ponte allá afuera De la banqueta Para que en cuanto veas La camioneta Cafecita llegar Te piten y tú digas Hey aquí estoy ¿Dónde firmo? ¿Alguien puede decir Amén a su milagro Este día? Vamos dale el mejor aplauso Vamos a adorarle Con todas nuestras fuerzas Creyendo a Dios Por milagros En nuestras casas Vamos a adorarle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!